Yo quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día como tú, María. Vamos, dile, yo quiero decir que sí. Yo quiero decir que sí, yo quiero decir que sí, yo quiero decir que sí. Yo quiero entregarme a Él. 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 Bueno, muy buenas tardes. Día tan especial. Seguimos avanzando, seguimos avanzando a este encuentro con Jesús. Esta travesía de 25 días, 25 días para acercarnos más a Jesús en esta Navidad. Hoy, día tan especial, 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Escucha, no es la noche de las velitas, no. Escucha, es la noche, el día de la Inmaculada Concepción. Y encendemos una vela con amor a María, con amor a nuestra madre. Qué bueno que allí donde estés, preparándote para esa tradición que sobre todo vivimos acá en Colombia y, bueno, algunos países también. Qué bueno que cada que enciendas una velita, levantes unas palabras que son melodía para el corazón de nuestra madre María. Porque recuerdan, le recuerdan a ella ese momento tan hermoso, tan precioso, en el que el ángel se le acercó e inició una historia preciosa para nuestra vida. El nacimiento de nuestro Redentor y esas palabras que son Dios te salve María, llena eres de gracia. Qué bueno que cada que enciendas una velita puedas recordarle a ella esas palabras. Un ave María por cada velita que enciendas, un ave María. Ojalá que fueran 50 velitas las que tú puedas encender y que con los niños podamos transmitir y recordarles a ellos. Ese sí de María, ese sí para anunciar a Dios y para anunciar a Dios con tu vida. Maravilloso, maravilloso. Vamos a iniciar entonces el rezo, la oración de la coronilla de la misericordia, de la divina misericordia. Allí donde estás entonces, colócate cómodo, colócate cómoda y vamos a entrar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Dios, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Preséntale al Señor las intenciones de tu corazón para esta coronilla de la misericordia que estamos iniciando. En un momento, preséntale a Dios que no está lejos, que está a la distancia de una oración. Preséntale a Él los deseos más profundos de tu corazón. Dice el Salmo 37, versículo 4. Deláitate, regocíjate en el Señor y Él concederá tus peticiones más profundas, los deseos más profundos de tu corazón. Háblale a Él, abre tu corazón, aprovecha este instante, ahí una tarde de gracia envolviéndote a ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Allí donde estás Preséntale ese corazón Tu corazón Cómo has estado con Jesús Cómo has estado Tu vida de oración Has estado lejos de Él Has pasado tiempo con Jesús Has sentado A leer su palabra Tienes una Biblia en tu casa O en tu celular una Biblia Has pasado tiempo con Jesús Bueno en este momento lo estás haciendo Maravilloso Pero que bueno que tú puedas allí donde estás Tomar tu Biblia Y decirle gracias Dios mío por tu palabra Si la tienes ahí a la mano simplemente tómala Incluso abrázala Y le gracias por tu palabra Si no simplemente cierra tus ojos Y dile Señor yo Quisiera Hacer ese propósito De acercarme a tu palabra Y envolver En mi corazón Tu palabra Guardar Tu palabra en mi corazón Escucha La Virgen María Se abrió a la palabra de Dios Y en su vientre Esa palabra se fecundó Esa palabra se hizo carne El verbo se hizo carne En María Que bueno que tú y yo pudiéramos Hacer vida Carne a Jesús En nosotros Él se da En totalidad Se da a la medida que tú Te das Quieres recibir a Jesús Su gran amor Su bendición Su paz Pues dile Señor yo me doy Yo te doy mi todo Dile Dame tu todo Señor Dame tu todo Ahí donde estás Abre tus manos Y dile Quiero más Quiero más De ti Quiero más De ti Quiero más De tu presencia Quiero más De tu Presencia Viviendo en mi Viviendo en mi Cántale a Él Quiero más Quiero más De ti Quiero más De ti Quiero más De ti De ti De tu Presencia Viviendo en mi Dile Señor Hoy te digo que sí Pon las manos en tu pecho Y dile te digo que sí Que se haga en mí Según tu palabra Te digo que sí Señor Para anunciarte con mi vida Te digo que sí Jesús Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Ahí donde está, respira profundo y dile Señor aquí estoy dispuesto Que mi corazón sea una morada, tu morada Dile arde en mi Señor Que se evidencie, que se note en esta tarde Tu presencia en mi vida Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero De donde está simplemente cántale a Él Dile a Él Que mi vida Que mi vida barda En el fuego de tu amor Tómala en tus manos Jesús Abre tus labios y canta conmigo Que mi vida barda Que mi vida barda En el fuego de tu amor Tómala en tus manos Jesús Una vez más Que mi vida barda En el fuego de tu amor Tómala en tus manos Jesús Para ti Para ti Para ti Solo para ti Jesús Para ti Para ti Solo para ti Jesús Para ti Para ti Dile Jesús en esta Navidad En este tiempo tan especial Quiero que tú ardas Dile Ardas En mi corazón En mi corazón Llévate toda tristeza Dile Angustia Preocupación División Todo lo que enfría Mi corazón Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. donde estás, levantemos esta hermosa alabanza diciendo, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, Ten piedad de nosotros y del mundo entero. ¿Dónde estás? Y le dijo, Señor, toma mis manos para ponerme en camino para acompañarlos. La Virgen María, cuando se enteró que Isabel, su prima, estaba en estado de gestación, en embarazo, abrió sus manos y se levantó para ir a acompañarla, para ir a ayudarla. Y podemos ver ese gesto tan hermoso de servicio de nuestra Madre María, también en las bodas de Caná, siempre apoyando, siempre en la realidad más profunda. Pues bueno, vamos, levántate. Y también hay que acompañar a los ancianitos, hay que acompañar a los abuelos, hay que acompañar a los seres queridos. Aprovecha también ese tiempo y únete a la campaña que tenemos acá en la Arqueosis de Manizales por los ancianos, por los abuelos, los adultos mayores, allí en los ancianatos. Únete, aquí está el número en pantalla, aparece ese número, escribe y solicita información para que puedas unirte y apoyar, financiar de una manera física también o con tus aportes para que se pueda llevar a cabo esta campaña, para que los ancianitos, los abuelos puedan tener una Navidad digna. Recuerda, hoy es un día muy especial, la fiesta de la Inmaculada Concepción, no la fiesta de las velitas, escucha, no es la fiesta de las velitas. Encendemos las velitas buscando abrirle nuestro corazón también a la acción de nuestra Madre María en honor a ella. Recuerda, cada velita que enciendas, sea donde Dios te salve María. Ojalá puedas encender 50 velitas, ojalá. Maravilloso, maravilloso. Entonces, ya sabes, estamos en camino al 25 de diciembre. Estamos en camino a la Navidad. Así que aprovecha y únete a este canal en esa travesía que estamos haciendo de 25 días. 25 días para encontrarnos con Jesús. Dios te bendiga abundantemente. Que tengas una muy feliz y bendecida tarde. Seguimos en oración. ¡Gracias!